La reflexión serena y tranquila del Máster Jorge de Marchi sobre lo que ha dejado el XIX Torneo Internacional Club Regatas Corrientes. Nos dejó un gran aprendizaje, nuevamente, que tenemos que estar preparados cada vez para trabajar con mayores estructuras. Hubo mucha gente y entendemos que los tiempos de ahora van cambiando y hay que hacer todo más rápido con más gente. Así que entendimos esto y nos vamos a poner a trabajar para los próximos torneos para tratar de sacar en mucho menos tiempo el torneo. Si bien lo terminamos antes de lo previsto, entendemos que la gente, por las distancias en que viene, por los transportes, porque al otro día tienen colegio y qué sé yo, tienen que volver temprano. O sea, si hay algo que tenemos que ajustar para mejorar son optimizar los tiempos entre acto, formación, formación de categorías y, por supuesto, optimizar los tiempos con las competencias. Estamos ante un problema que cuando llega la competencia de cinturones negros no contamos con la suficiente estructura de recursos humanos, porque todos compiten. Entonces ahí se nos achican mucho a las áreas. De estar trabajando en 15 áreas, nos encontramos que de golpe tenemos que trabajar con un torneo de más de 200 danes donde no tenemos la suficiente cantidad de jueces y árbitros y eso posterga un poco que terminemos más temprano el torneo. Salvando las diferencias, ya es una especie de ensayo general para lo que va a ocurrir en agosto. Bueno, el Mundial es otra cosa. El Mundial hay que tomar otros tiempos, tiene otro protocolo de trabajo, las áreas son totalmente despejadas, solamente entran los competidores y, bueno, requiere de otra mecánica, digamos. Hay que hacer las categorías de otra manera, los jueces trabajan de otra manera, hay que tener jueces de distintos países y un reglamento que es diferente a este reglamento que trabajamos nosotros, dista en algunos aspectos, sobre todo en la parte de lucha. Las puntualizaciones no son las mismas. Si bien de Marti es la cara visible de la organización en el Mundial, hay mucha gente de afuera que está colaborando, seguramente. Bueno, yo soy una parte del Mundial. A mí, yo me aboco a la infraestructura, edilicia, de seguridad, la parte médica, hidratación, pesaje, albergues, hotelería, transporte y algunas cosas más. Todo lo que hace a la infraestructura. Y, por supuesto, colaborar con los recursos humanos que tenemos acá en la región. Chaco, Corrientes y Misiones. Y alguna gente nuestra también de Paraguay, Brasil. Después, el otro, te diría, un 70, 60, 70% lo hacen la gente de Buenos Aires y, obviamente, con la colaboración de los países miembros que vienen desde otros lugares.